Pero si vas a un tema tan delicado y te va a poner inyectándote toda la cara, mejor paga completo y no te estés exigiendo. Adolfo Infante arremete en contra de Ninel Conde. Luego que el bombón manifestara que no tiene absolutamente nada de qué avergonzarse, pues someterse a cirugías o tratamientos para embellecerse es parte de la cotidianeidad, es el polémico comunicador quien se le va con todo. Sin reparo alguno, Gustavo Adolfo Infante sentenció que Dios se dijo, ayúdate que yo te ayudaré, haciendo mención a que Ninel Conde no debía estarse haciendo arreglos en público solo por conseguir un descuento. Infante dejó claro que todos pueden hacer un intercambio publicitario, pero en un tema tan delicado como el de practicarse retoques estéticos, no. O sea, todos pueden hacer un intercambio, va a publicitar un doctor, un dentista, alguien que te pone las cejas como Alejandra Gómez, lo que tú quieras. Instándola a que es mejor que pague lo que cuesta el tratamiento. Pero si vas a un tema tan delicado y te va a poner inyectándote toda la cara, mejor paga completo y no te estés exigiendo. Por su parte, Michelle Rubalcaba manifestó que es partidario de que Ninel haga caso omiso a los comentarios, porque si no hubiera sido por esa razón, le habrían hecho bullying de todas maneras. Yo le voy más, te voy a decir a que ignore los comentarios, es que aunque no se haya hecho eso, le iban a bullear por otra cosa. El joven comunicador continuó explicando que si están en el medio artístico, los famosos deben saber manejar las críticas o de plano no leer nada. O sea, a lo que voy es tener la suficiente madurez de saber si estás en un medio artístico, aguantar vara o no leer nada. Por consiguiente, y al ser cuestionado, Gustavo respondió que en ocasiones sí se ha visto afectado por los señalamientos en redes, pues pueden ser insultados. Sí, claro que afectan a veces, sí, sí, sí. En tanto, Rubalcaba retomó señalando que para él el mérito es de los artistas que transforman todas esas críticas en positivo y le sacan provecho a la situación. Mira, yo tengo mi respeto a los artistas que algo negativo o algo que puede ser bullying lo capitalizan o lo transforman en algo positivo. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.